Estamos a pocos días de las fiestas patrias y la verdad que es una pena porque últimamente nuestro país está sumido en enfrentamiento, en negatividad, en problemas y nosotros en el siguiente reportaje queremos cambiar ese enfoque y queremos mostrar todas las razones que tenemos para sentirnos orgullosos de ser peruanos. En realidad algunas de las razones porque todas sería demasiado. Pero por ejemplo, hoy día en los World Travel Awards, que son algo así como los Oscars del turismo, estamos considerados como mejor destino culinario en el mundo, mejor destino cultural y mejor atracción turística para Machu Picchu. En las ciencias, un grupo de ingenieros peruanos, ha logrado un importantísimo premio de la NASA. En los deportes, la paradeportista Celis está considerada como la mejor taekwondista del mundo. Y en la cocina peruana, que ya tiene una fama mundial, nos hemos coronado realmente con la elección de Central como el restaurante número uno del mundo. Vamos a ver algunas de las tantas razones por las cuales deberíamos enfocarnos en sentirnos orgullosos de ser peruanos y unirnos para salir adelante y cambiar esta ola de negatividad que se ha instalado en el país. El mejor restaurante del 2023 es... El mejor restaurante del mundo, según The World's 50 Best Restaurant, está en Lima, Perú. Un ranking de los mejores locales y comida del planeta, elegido tras una votación de 1,080 expertos en gastronomía. Es la primera vez que un restaurante latinoamericano obtiene este galardón y se logra de la mano de los chefs peruanos Virgilio Martínez y Pía León. Es un peldaño para seguir haciendo lo que seguimos. Nuestro trabajo de siempre, trabajar con coherencia y buscar esas verdades que queremos en la cocina, ¿no? Y entender que la alta cocina tiene que transmitir lo que pasa en nuestra cultura, lo que somos, quiénes somos como peruanos. Central llevará la distinción del mejor restaurante del mundo durante un año. En 2013 logró ocupar un lugar entre los 50 mejores, tras lo cual llegó hasta la posición 15 un año después. Poco a poco ha ido avanzando y en 2022, después de estar en el cuarto puesto, fue elegido el mejor restaurante de Latinoamérica y el segundo del mundo. Su cocina celebra la biodiversidad única de los ingredientes indígenas, las tradiciones e historia del Perú. Es un viaje por los Andes, en la Amazonía y la costa del país. No hacemos cocina peruana tradicional, pero sí usamos productos peruanos, que es lo lindo. Simplemente desde otro punto de vista, ¿no? Lo expresamos distinto a nuestra manera. El reconocimiento central fue otorgado por la revista británica Restaurant Magazine. Y en el ranking no faltaron otros restaurantes peruanos, como Maydo, que se ubicó en el puesto 6, Koye en el 28 y Maita en el puesto 47. Los tres ubicados en Lima. ¿Cómo no emocionarnos con el triunfo de Sandra Celis? Otra peruana que silenciosamente ha logrado colocar a nuestro país como número uno en el mundo. Nuestra deportista de 37 años se coronó campeona mundial de taekwondo en la modalidad Ponsai categoría 2. Una competencia para atletas con discapacidad intelectual. Sandra ha sido la primera conversional en participar en los Virtus Global Games Vichy 2023, que se desarrolló en Francia en junio pasado, y donde obtuvo con mucho esfuerzo, la medalla de oro en su modalidad. El Ponsai es una disciplina del taekwondo que implica coreografías de precisos movimientos, que son evaluados por un jurado. Esta fue la extraordinaria participación de Sandra durante la competencia. Gracias a ello, se convirtió en la primera deportista con síndrome de Down en ser campeona mundial. Los Virtus Global Games son los juegos multidisciplinarios de alto rendimiento más importantes para personas con discapacidad intelectual en el mundo. Se celebra cada cuatro años y son organizados por la Federación Internacional para personas con discapacidad intelectual, miembro del Comité Paralímpico Internacional. Ahora Sandra tiene un sueño. Mis metas siguen así, tiro negro, trufa, ser usadora, trabajadora y siguen adelante. Eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta, eso es sencilla. Gracias. Otra peruana que hizo historia este año es Luciana Pérez. La joven tenista llegó a la final del Gran Slam en Roland Garros Jr. 2023. Luciana Pérez. Luciana de 18 años y 1.60 metros de estatura, disputó la final contra la rusa Alina Corneva, quedándose con el segundo lugar tras perder 2-0 con parciales 7-6 y 6-3. Como nunca en la semana empecé arriba, 2-0 arriba. Bueno, en las primeras ramas empecé arriba, pero en cuartos y en semis empecé abajo siempre, sacando el partido de abajo. Y en la final empecé 2-0 arriba y desde ahí empiezo a cometer unos errores innecesarios. Roland Garros es el torneo más importante del tenis mundial. La tenista peruana se encuentra en el noveno puesto en el ranking mundial junior de la Federación Internacional de Tenis. Actualmente ostenta 18 títulos en el World Tennis Tour Junior. Ha sido nueve veces campeón en individuales y la misma cantidad en dobles. ¿A quién dedicas este triunfo? A mi mamá y a mi papá y a todo mi equipo de trabajo. Otro orgullo peruano son este grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, que acaban de obtener el premio, estén en Callamen Award del Human Exploration Rover Challenge 2023. Un concurso organizado por la NASA, luego de construir un vehículo para que pueda ser usado por astronautas en misiones de exploración espacial. Y estuvo diseñado por el grupo Tarsis Uni. Es una experiencia increíble porque de verdad hay personas tan cracks en diferentes aspectos que es muy enriquecedor. Me gusta mucho pertenecer a esta familia. Ha sido una gran experiencia, una maravillosa experiencia compartir con personas tan talentosas de toda nuestra universidad. El vehículo cuenta con un diseño capaz de resistir diferentes tipos de suelos con el menor mantenimiento posible. No cabe la menor duda de que Virgilio Martínez, Pía León, Sandra Celis, Luciana Pérez y el grupo Tarsis de la Universidad Nacional de Ingeniería, Valen un Perú, compatriotas que silenciosamente, con trabajo y dedicación, han convertido al país en el número uno del mundo. Estos son solo algunos de los motivos por los cuales podemos sentirnos contentos y orgullosos de ser peruanos.